Aplausos 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 Al ritmo de sus cadenas recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la nabela. Déjame que te cuente mi bella, ay deja que te diga morena mis pensamientos. A ver si así despierta del sueño, del sueño que entretiene morena mi sentimiento. Aspirada en la risura queda la flor de canela adornada con jazmines matizando su hermosura. Al comprar de nuevo el puente que en Galán a la nabela el río acompasará su paso por la vereda. ¿Y recuerdas quién? Jazmines en el pelo y rosas en la cara, a ellos la caminaba, la flor de la cadera. Derraba malizura y a su paso dejaba a lo más tenduera que en el destino. Después de a la nabela menudo bien la lleva por la vereda que se entreguese al ritmo de sus cadenas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la nabela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!